¡Gano! 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 Música Llévame contigo Aunque tenga que sentir dolor Ya en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor ¡Sanatorio! Yo me quedo muy feliz Compartiendo nuestro tiempo y amor Pero ahora que estás aquí Solo hay igual Me haces contigo en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierro amor No me dejes contigo en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor No me dejes contigo en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se me dejes contigo en mi tumba yo quiero que diga No me dejes contigo en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se me dejes contigo en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor No me dejes contigo en mi tumba yo quiero que diga Música Igual es lo que me dijiste ayer Que no estaba segura en mi querer Que no me dio a ti mira y que te diera el porqué Más que ofender a mi amigo es entender Que escucho el daño que te he llegado a hacer Esos amores que tu alma entregaste Eso es Lo que hago es comprenderte Porque te quiero más cada vez Sabes que cuando llego a verte Te lloro por llegarte a tener No sé qué es lo que siente Convirtiendo tu amor al ser ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más? Si la verdad Ya se estudia toda mi vida Mi poesía Junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? Para que estés conocida Quedas me tiras Cuando te diablo de amor Un saludo para la danza de Coahuila Nuevo León Camagulipas Me duele lo que me dijiste ayer Que no estaba segura de mi querer Que no me dio a tener ahí que tendiera El por qué Más que entretene y me ibas a esconder Es mucho el daño que te han llegado a hacer Esos amores que tu alma entregaste Eso es Lo que hago es comprenderte Por qué te quiero más cada vez Por qué te quiero más cada vez Tu odio Sabes que cuando llego a verte Mejor por llegarte a tener No sé qué es suficiente No entiendo tu forma de ser ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más? Si la verdad Ya se estudia toda mi vida Mi poesía Junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? Para que estés convencida Que no se estudiará Cuando me hablo de amor ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más? Si la verdad Ya se estudia toda mi vida Mi poesía Junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? Para que estés convencida ¿Qué más hay que entregar? ¿Qué más hay que entregar? ¿Qué más hay que entregar? Gracias 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 Gracias